Mga partners, te hace fuerte invitación a la agencia del Pagibig Con el mga miembro de este, especialmente aquellos no hay papo de casa Para tomar oportunidad con el I Do, Yes I Do Program que hay conducir en febrero fecha 12 Este año, en el Palacio del Sur, local de Gobernador Caminos Más o menos 100 pares de maridables esperanzados Beneficia con el civil mass wedding que mismo el alcalde Ben Climaco Amo el que hay oficia, según con el area head del Pagibig Fund Generoso Balacuit Que hay fuera con el libre casamiento Pero también el mencionado agencia Mga Cakes Y Mga Wedding Rings Más de este posible también gana El manmaridable con el bonito regalo de House and Lot Na raffledro durante el mencionado ocasión Para cuando aquellos quiera tomar oportunidad Participa na I Do, I Do En I Do Puede sila andaan a Oficina del Pagibig Y lleva lang con el propio mga documento Igual con el life birth y otro pa mga papeles Actually, one of the requirements then is that One of the spouses is a member of Pagibig Fund If ever, hindi sila members del Pagibig Puede kita man membro ano yun Maski puro lang Most likely El, I Do I Do And I Do And I Do Un programa que regularia tasel Mencionado agencia a tiempo Ta celebra You're my Valentine Love you out to partner Manalaman si I Do Pero Chene yung unadverten siya partner Si Chene rin dumaprenda Ano? Diba ba? Ni Chita Talya si forever si Nadedo Kay si Balun Ay ko sayo Si Tapraten Nadedo si Kadinita Ah, pwede May congratulations Kung nalit yato ng mga de Pagibig Ika daw si este The last year Ya pwede thank you to mag feature Regular daw si partner Wow Regular Meron saan ito mga partners Meron saan ito mga partners